Robert Pattinson tuvo algunas ideas descabelladas para dar vida a Batman. Descúbrelo todo aquí. The Batman llega a los cines y no hay nadie mejor para interpretar a Bruce Wayne que Robert Pattinson. Su versión de Batman es más sombría que las versiones anteriores y el actor consiguió la manera de hacer suyo el papel. Incluso intentó cambiar la voz de Batman. Para el disfraz de Bruce, las películas de Batman siempre incluyen alguna alteración en la voz del personaje, ya sea el característico rugido de Christian Bale o el modulador de voz de Ben Affleck. El cambio de voz es un aspecto importante del papel. Para no quedarse atrás, Pattinson intentó darle su propio toque al concepto, aunque no duró mucho. En un intento de distinguirse de sus predecesores, Pattinson quiso alejarse de lo que el público había conocido como Batman y hacer algo radicalmente diferente. En una entrevista con Jimmy Kimmel Live explicó cómo intentó cambiar la voz. En cuanto a lo que Pattinson decidió que iba a hacer, le dijo a Kimmel, El actor se arriesgó y, aunque no triunfó de inmediato con la producción de The Batman, acabó encontrando su ritmo. Tras su primer intento de cambiar de voz, encontró un término medio. Pattinson admitió que parece que algo sucede cuando se pone el traje. Después de encontrar su ritmo, fue capaz de encontrar la mejor voz para la película. Con tantas versiones de Batman, es natural que un actor quiera probar algo nuevo. Cuando se probó inicialmente el traje, Pattinson se enteró de que el veterano de Batman, Christian Bale, también había intentado utilizar una entonación similar para Batman Inicia, pero Bale interpretó a un Batman diferente. Mientras que el Batman de Pattinson es solitario y malhumorado, Bale destaca la riqueza y privilegio. Pero incluso con esta dicotomía parece que los instintos de Pattinson no eran tan diferentes de los de Bale. Bale fue famoso por lo áspera que se volvió su voz al representar a Batman, aunque recibió críticas por ello. Algunos argumentan que Wayne es una celebridad local en Gotham, por lo que necesitaba un cambio vocal severo para proteger su identidad. Pattinson luego se sintió reconfortado porque pudo escuchar esta voz de Bale en un primer tráiler de la película del 2005, además de su primer experimento de voz en su video de audición. La voz no es la única diferencia entre el Batman de Bale y el de Pattinson. El director Matt Reeves fue abierto sobre sus influencias en The Batman. En una entrevista para Empire, el director habló de que una de sus principales influencias fue Kurt Cobain, Something in the Way. The Nirvana aparece con fuerza en el tráiler y hay una estética más sobria presente en los materiales promocionales. Al principio, Pattinson no estaba de acuerdo y dijo, Pero finalmente, empezó a hacer una lluvia de ideas sobre el tema. Después de que su idea de la voz susurrante fracasara, tuvo alguna aportación adicional. Pattinson bromeó con Jimmy Kimmel, diciendo que en la primera reunión de vestuario, Pero la idea del ambiente sombrío sigue presente en esta iteración de The Batman. Incluso sin susurros, el aspecto rudo está presente en el coche de Batman y en su traje. Y si las reacciones a The Batman por parte de los fans y de la crítica son una prueba, Pattinson ciertamente ha dado en el clavo, a pesar de sus primeros experimentos vocales. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.